Muy buenas a todos, soy XidaX y nos encontramos en un nuevo vídeo más de un unboxing, vale, no voy a enseñar esto que hay aún porque quiero que sea un poco sorpresa Y para los que me digáis, ¿por qué no sigas tu cara del vídeo? ¿Por qué es eso de un unboxing? Pues porque si enseño mi cara tengo que estar con lo que viene siendo la caja así todo el rato Y como que pesa un poco, vale, no puedo estar todo el rato así mantiendo y sacando cosas, vale, o sea, supongo que me entenderéis Pero seguramente haré más 2.0, así que tranquilos, no os preocupéis Y bueno, vale, deciros que esta vez, ya habéis visto algo, ya habéis visto algo, esta vez os voy a enseñar un unboxing de una caja muy especial, vale La cual me han dado los chicos de Quiero la Caja, vale, y os explicaré un poco de qué va esto, vale Es una página web, vale, en la cual pues te dan a elegir 3 tipos de cajas, es decir, tú pagas X dinero por una caja y pues en la caja te da objetos, por así decirlo, frikis, vale Entonces, os comentaré un poco de qué va esto, la casa, la casa, eh, la casa, ojo la casa La caja básica que te da 3 objetos, vale, te cuesta 25€ al mes La caja épica que te cuesta 30€ al mes, te da de 3 a 5 objetos Y la legendaria que es, eh, esta de aquí cuesta 40€ al mes, vale, o sea, mmm, yo creo que me habrán tocado, eh, no miréis, más de 5€, así que de 4€ sí está muy bien que me hayan tocado 5€ Y además son cosas pues que molan bastante, vale Vamos a empezar con el unboxing, pero antes de empezar quiero decir que voy a hacer un sorteo con, no sé, quiero la caja, vale En los que me tenéis que seguir en Twitter a mí, a ellos y dar retweet al tweet que tenéis en la descripción, vale Es decir, en la descripción tendréis un tweet en el que dirá retweet a este tweet y seguir a quiero la caja y a mí, vale Todo estará, eh, la información en la descripción Así que, bueno, prepararos para el unboxing, chananananana Tendréis la página web también en la descripción, vale, lo tenéis todo, todo, todo ahí Así que bueno, vamos a empezar Por empezar tenemos aquí como una alfombrilla de mouse, vale, de Star Wars Que como veis, pues está muy guay Decir que está abierto porque tenía mucho hype y lo he abierto antes de enseñarlo, vale Dejadme en paso y así, soy muy curioso Así que esto pues es una alfombrilla para el ratón Como podéis observar, pues aquí tú juegas en Minecraft, tan feliz y ya está Luego por aquí tenemos, chananananana Una figurilla de Superman, vale, que está bastante bien No sé si sacarla del envoltorio o dejarla así, no sé, estoy pensándolo Pero de momento pues puede quedar muy bien Y la dejará, mira, mira, por aquí al lado, venga Ahí, no, ahí lo tapa, da igual, ahí, fuera Luego aquí tenemos una caja, una caja que, que es como Creo que es, no me hagáis caso, eh Pero creo que, creo que es como, eh Caramelos, pero, pero no sé, huele raro O sea, igual es jabón Y yo, yo pensé de, de tomármelo O sea, yo dije, vale, me lo tomo, no sé qué Pero es que, igual Es que es jabón, yo creo que es jabón esto No sé, huele, huele a jabón, tío Pero, os imagináis que me lo como y me muero, tío Es que, no, esto es jabón, yo creo Es que, no sé Yo creo que esto es jabón, o algo, tío Luego me tomaré una, ¿vale? Y si me muero, pues me moriré ahí a tope Por, por un jabón, tío Ya está Luego aquí tenemos un de esto Para poner las tarjetas No sé cómo se llama esto Que, pues mira, aquí si tienes el carnet de identidad Tarjetas y demás Es de Breaking Bad Así que tú, pues lo puedes todo por aquí Y está muy guay, ¿vale? Luego por aquí tenemos un llavero Star Wars Continuamos con el Star Wars Que es una temática que han elegido para este mes O sea, obviamente, pues Cada mes cambian de caja, ¿no? Este mes igual, pues te dan esto De Star Wars Otro mes te dan otra cosa de los Simpsons Otra de Minecraft No sé Varía mucho Así que este mes está tocado esto Que está muy, 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 muy guay Y después tenemos una tarjeta de Creo que es una postal Porque es de viajar Entonces yo creo que es una postal Esto, no estoy muy seguro Pero diría que es una postal, ¿no? Sí, yo diría que esto es una postal No sé muy bien qué es Pero creo que es una postal Y para finalizar tenemos Chan, 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 chan Una toalla Porque ya es verano Y la gente, pues se va a la piscina, va a la playa Y nos han dado una toalla de Star Wars Que como veis está muy, muy, ahora Muy épica Aunque yo la voy a usar para la piscina Porque es un poco pequeña Y mira, pues para la piscina está muy bien Hombre, y para la playa también, ¿sabes? O sea, está, como podéis ver, muy bien Obviamente voy en pijaba, ¿vale? De pantalón, o sea No me voy a poner tejados para hacer un unboxing Que ni se van a ver O sea, es un poco estúpido Pero bueno Y hasta aquí el unboxing de hoy, chicos Esto ha sido todo, ¿vale? No quiero ir a nada más No voy a ir a nada más Así que, bueno, os dejaré en la descripción, ¿vale? Lo que viene siendo la página web Que es, pues, quieroalacaja.com Os dejaré el enlace del sorteo En el que podéis ver, pues, el tuit Para darle tuit, para participar Y para seguir a ellos y a mí Y creo que no me dejo nada, chicos Recordad que está toda la información Por si me dejo algo en la descripción Creo que lo he dicho ya un millón de veces Pero un millón y una más Así que, bueno, chicos Hasta aquí el unboxing de hoy Si queréis La moto Siempre la moto Es que siempre que grabo Pasa la moto Nunca pasa la moto Pero cuando grabo Pasa la moto Así que, bueno, chicos Hasta aquí el unboxing de hoy Recordad que si queréis más Pues dejadme vuestro exilike Y a ver si llegamos a los mil Que mil es una de esto, pues, modica ¿Vale? Mil exilikes No, no, no Vamos a hacer un reto, ¿vale? Para más unboxings de De Dos mil Ochocientos Está bien, está bien, ¿vale? Está bien, o sea, tampoco está tan mal Dos mil ochocientos Yo creo que podemos entre todos, ¿vale? Así que Mil ochocientos para más unboxings Y hasta aquí el vídeo de hoy Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao ¿Cómo despido? ¿Así? ¿Así? Hola, hola, hola Chao